Y la definición es si se queda en ese lugar donde está o se lleva a otro lugar. Cuesta lo mismo, cuesta lo mismo, 100 millones de pesos. Entonces, nunca le dieron mantenimiento y ahora hay que darle un mantenimiento mayor. Lo que es la plataforma y lo que es el mantenimiento cuesta 100 millones de pesos. ¿Por quién? Por la misma empresa que fue la que la colocó. Pero apenas vamos a dar a conocer todas las irregularidades que encontramos en la adquisición, en la compra de ese aparato. Como después vamos a dar a conocer las irregularidades en la, esta, ¿cómo se llama? Ciclopista elevada de metal. ¿Sí? Como el costo y la inversión que se hizo en el estadio Cuauhtémoc. ¿Sí? Y un anuncio que vamos a hacer pronto sobre el tren turístico.